Al alto mando es el Señor. Al alto mando es el Señor. Liberas de mis temores y mi dolor. Mi alma te glorifica y mi corazón te adora. Enamorado estoy de mi Señor. Te amo más que al aire que respiro. Te amo cada vez que estás conmigo. Te amo en el sagrado, en la fracción del mar. En el santo sacramento de la etapa. Te amo, te amo. Cada parte de mi vida sostenida con tu amor. Te amo, te amo. Te dedico a esta canción de amor. Eventos Católicos, Radio 940. De todos los pueblos del mundo. A navegar nuestro Dios. Quiero adorarte, Señor. Quiero alabarte, mi Dios. Darte la gloria por todas tus maravillas. Quiero adorarte, Señor. Quiero alabarte, mi Dios. Me diste un sol para adornar todos mis días. Que mi alma te alabe, que mi corazón grite. Que no hay gozo para mí si no estás tú, Jesús. Creador de mi cielo, esperanza eterna. Eres mi héroe y la razón de existir, Señor Jesús, Jesús. Quiero adorarte, Señor. Quiero alabarte, mi Dios. Darte la gloria por todas tus maravillas. Quiero adorarte, Señor. Quiero alabarte, mi Dios. Me diste un sol para adornar todos mis días. Gracias, Señor, por todas las maravillas que has hecho entre nosotros. Eventos Católicos, Radio 940, con excelencia para Dios. ¡Alto paso es el Señor! ¡Alto paso es el Señor! Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y todo el universo. Creo en Dios Hijo, amado Redentor, Señor y Rey de todo el universo. Creo que el Espíritu Santo flota y se mueve por todo el universo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, santo y poderoso. Profesor, una fe en mi iglesia, porque mi Dios es un iglesia. Peregrino, nuestra madre iglesia... ¡Gracias! ¡Gracias!